En el Obispado de Iquique fue presentada la fiesta de San Lorenzo de Tarapacá 2019. Se esperan que lleguen más de 50.000 peregrinos hasta la quebrada este año para rendir homenaje al santo patrono de los trabajadores, los mineros, panaderos, transportistas y muchos más. Una fiesta que cada año nos convoca ahí en la quebrada de Tarapacá, que llena de alegría, que llena de música, que llena de color esa quebrada, esa quebrada durante el año tan solitaria, pero que en los días de la fiesta se llena de vida, se llena de entusiasmo con la presencia de estos miles de peregrinos. Para recibir a estos peregrinos es que la iglesia y el municipio de Guara han trabajado desde hace varios meses en varios aspectos. La seguridad en el templo, la disponibilidad de mucha gente que va a estar trabajando, sirviendo para que ellos se sientan bien, tranquilos en el encuentro con San Lorenzo, con Jesucristo y la participación también de las diversas eucaristías. Tanta gente ahí trabajando. Un poco esto de que el municipio se traslada en estos días durante los días de la fiesta hasta el santuario para poder atender todos los requerimientos que ahí se tienen. Y como ya se ha realizado en otras oportunidades, los días de fiesta, la entrada y salida del pueblo estarán separadas. La entrada es por Tarapacá, un camino que ya están trabajando, vialidad, están señalizando y la salida justamente va a ser por Pachica. Va a haber un tema de arreglos de camino que ya lo están haciendo. Tenemos casi nueve máquinas trabajando en el poblado y ya finiquitando obras que realmente van a ayudar mucho a descongestionar al pueblo. Con la misa de los adultos mayores se dará inicio a las celebraciones. Esperamos nosotros aproximadamente 1.700 adultos mayores para ese día, que va a ser el 3 de agosto al mediodía. Y ustedes saben que Tarapacá, así como toda la provincia, el calor es inmenso. Es por eso que este año estamos haciendo un esfuerzo para poner un sistema de toldo en la cual también nuestros adultos mayores puedan tener donde sentarse porque ya se está haciendo alianzas porque igual el municipio de Hospicio, el municipio de Iquique, de Pozo al Monte, nos están apoyando para que esta fiesta también sea bien en coordinación. El día 3 tenemos a las 12 del día la celebración con los adultos mayores y los enfermos, pero el inicio oficial de la fiesta es el lunes 5 de agosto con el ingreso del equipo pastoral hacia el santuario y el ingreso de los bailes religiosos que comienza ese día. Los bailes religiosos comenzaron el miércoles la despedida de pueblo que continuará este fin de semana para trasladarse posteriormente hasta el poblado de Tarapacá. Este año tenemos la presencia de 39 sociedades religiosas las cuales provienen desde las ciudades de Arica, Iquique, Tocopilla y Antofagasta las cuales se van a desarrollar y van a darle un énfasis con respecto a la danza y al canto en el poblado de Tarapacá. Fiesta que este año tendrá nuevos integrantes. Tenemos este año la presencia de una sociedad nueva, la cual proviene de Iquique, así que cada año estamos incrementando la cantidad de sociedades que van llegando a las festividades de San Lorenzo. Un especial llamado, eso sí, para quienes asistirán a participar de las ceremonias. Invitándonos a cuidar la quebrada en este tiempo en que vamos creciendo en un espíritu ecológico también, a mantener en cuanto de nosotros dependa la limpieza, el orden, cuidar esa quebrada que es un tesoro para todos nosotros y que en medio de esa quebrada está ahí el santuario, que es el otro pulmón también de esta región, el otro pulmón espiritual de nuestra región. Entre todos tenemos que cuidar esta fiesta porque con la fe que vamos también tenemos que ser respetuosos con lo que tenemos y el patrimonio en Guara hay que cuidarlo porque somos una comuna patrimonial 100%. Las principales eucaristías son la misa de víspera que comenzará a las 22 horas del viernes 9 de agosto, la misa solemne en honor a San Lorenzo el sábado 10 a las 10.30 y la procesión a partir de las 15 horas del mismo día. ¡Gracias!